Observe, analice, es una hoja, esta es la primera vez que voy a probar Maito de Camarón Que bacán hacer esto, es como que te golpeo con energía Últimamente he visto en mi Instagram que varias personas están ya desesperadas por salir y otras que si salen de paseo ¿Cuál de las dos está bien? La razón por la que nosotros dejaremos en pausa los videos de cocina, no de comida, ojo, de cocina Es porque durante el tiempo que pasamos encerrados muchas industrias Se fueron abajo, están en la miércoles, están en la shed Y durante varias semanas he pensado que muchísimos pueblos o ciudades viven 100% del turismo ¿Y qué va a pasar con esos lugares? ¿Qué va a pasar con todas esas familias? ¿Quién les va a ayudar? ¿El gobierno? No tengo la fórmula exacta pero sí he pensado en una solución Ya que no se puede viajar entre ciudades porque no funciona el transporte interprovincial Por ahora, he pensado muy seriamente en incentivar el microturismo en mi canal Como solución porque hay muchos lugares que quizás tú no conozcas Que en distancia son una hora máximo, dos horas Que vas, respiras aire puro, te distraes, comes alguito, te pegas una que otra muchita Y listo, te regresas mi champa antes de que te coja la poli Así apoyas a la ciudad, apoyas a muchísimas familias y apoyas al pueblo Y si no sabes cómo ir, tranqui, llamas dos que tres panas o besis Propones un plan, alguien que tiene carro, pagas la gasolina y ya No te compliques la vida Eso fue lo que yo hice y eme aquí Listo para ir a visitar una de las ciudades más lindas y turísticas de mi Ecuador del alma Y hasta que por fin llegamos ¡Lindo! Una ciudad 100% turística, natural, inspiradora Que sí o sí tienes que conocer aquí en el Ecuador Que vive 100% del turismo Y por esta pandemia obviamente se paralizó todo y no está bien Hoy tenemos un plan, así como les dije, súper chévere Una experiencia súper única Que son pequeñas cosas que quizás no conozcas Pero eme aquí, sacando el país de adelante Así que acompáñenme muchachos Raymito está conmigo El primer destino para vivir toda esta experiencia turística de Mindo Obviamente tiene que pensar con el desayuno, champ Y en la casa de piedra bostería nos invitaron y nos dijeron Aquí se sirven unos buenos desayunos Como es Mindo, todo es all natural Uh, temperatura Uy, qué bonito Lo bueno es que de esta clase de lugares O sea, tú ya tienes que pedir con reservación anticipada Para que no se aglomere la gente Esa es la única forma, así que aproveche Esta es una de las cosas que me encanta, me encanta, me encanta de Mindo No sé qué tal está el desayuno Pero a eso venimos Habemos desayuno completo primero Huevitos Cafecito Pancito artesanal Juguito Y una cosa que me pareció súper rara Esto se llama Birchard's Muesli No sé, la verdad, qué tendrá Me dijeron que es de avena Hágalo Es como avenita súper suave con yogur Yogur de higo Está combinado con durazno, banano, una uva Con pasas, manzanita No sé si en Quito existe esto Yo me pediría Qué buen desayuno Ahora sí, podemos ir a la segunda parada Oye, oye Oye No, eso no, eso no Llegamos de un lugar donde usualmente sabe venir muchísima gente Muchos carros En esta ocasión solamente estamos nosotros El segundo lugar muchachos se refiere a una tarabita Cómo no vamos a pegarnos en Mindo La típica y tradicional tarabita Lo vamos a hacer en este lugar que se llama Ming Joy Park Se combinan el Ming de Mindo Y Joy de Diversión En esta travesía no solamente va a ser la tarabita y ya Es una caminata también por la montaña para ver cascadas Pasar con mi buen panarramimito No se escucha nada Está todo súper tranquilo Si tienes miedo de las alturas No mires de abajo No mires de abajo No mires de abajo Uy, llovió abajo Creo que la mayoría ahorita busca alejarse de la gente Y te prometo que aquí no hay ni un alma Bueno, sí hay un alma aquí Pero tú me entiendes del punto Hijo, ahorita sí ya me dio cosa El costo por persona muchachos es de 8 dólares por adulto Y 4 los niños Yo lo pago Una pregunta ¿Usted es el operador? Sí No le distrae No hay que distraer Ojo Aquí te dice que no distraigas Así que no le hagas la conversa ¿Y qué tal la cuarentena? Ahora sí, ahora sí, ahora sí Esto sí estará ahorita El otro era teleférico Ya entendí Esta cosa se iba hecho bala Aquí ustedes pueden visitar 7 cascadas Por el momento Como solamente es un día de travesía Vamos a visitar unas Una Una, dos, que tres Lo veo, lo veo Y no lo creo Siete cascadas En un solo lugar Como cuando Comprabas Ay Esas películas que venían Seis en uno ¿Te acuerdas? Ofertón Este champ va a ser nuestro guía Gracias, mijo Por si acaso muchachos Costo de la Taravita E incluye el Parque Nacional Cinco dólares Five dólares Como para que tú visites Esas siete cascadas Te subas a la Taravita Y regreses Simple Raymito se conecta con la naturaleza No sé tú Pero cinco dólares Por ver Siete cascadas Deberían ser A dólarazo La cascada Por cuestión de tiempo Nosotros elegimos solamente Dos cascadas Que están a 20 minutos de ida Y 20 de regreso Es decir En promedio Unos 40 minutos Bueno Dependiendo de tu paso Lo veo Lo veo Y no lo creo Lo veo Lo observo Estoy aquí Y no lo creo Qué bonito No sé si pueden notar Pero el agua Uff Está súper clarita Y que estén así No sé si se deba A la paralización Total del mundo Naturaleza pura Los que vinieron con zapatos Qué pena No pueden tocar el agua Como yo Yo Que utilizo chanclas Creo que sí Puedo caminar hasta allá Y para mostrarles Incluso hasta mucho más cerca De cómo está Qué loco Eso sí El agua está helada Nos congelamos un poco Pero para mostrarles esto Qué más mindo querías Cosas únicas Que solamente puedes vivir En Ecuador Tiempo de la segunda cascada Vamos Esta es la cascada Guarumos Guarumos es un árbol Acabo de caer en mí Este animalejo Igual el agua está súper fría Pero nos meteremos Cual pez en Bob Esponja La convención La convención La convención La convención Obviamente Nosotros no vamos A desaprovechar La oportunidad Para meternos En esa belleza El agua está helada Pero no importa Somos unos champs Y no hay que pensarlo Dos veces Simplemente Clavado Bueno O sea no tanto Porque creo que no está tan hondo Pero sí De una Amagable Me metí una piedra En el zapato Como Que llaman esta cosa Uy Oye pero no vale Meterse abajo Muy fuerte Así que mi champ Si vienes de acá Y no te metes Al agua helada Es que no viniste Ecuador No viniste a Mindo Que si está frío 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 Pero bueno Este es el tercer lugar Faltan otros más Vamos ahí La convención La convención La convención La ventaja de venir acá Es que ustedes Pueden respirar el aire Que en 40, 70, 60, 100 días O como la canción de Sabina 19 días, 500 noches El punto es que ustedes Pueden respirar el aire Que no respiraron en tiempos Recomendaciones Traigan una maleta Otros zapatos Repelente de insectos Protector Alguna gorra Otra camiseta Y buena actitud Y buena actitud Eso es lo más importante Creo Se puede olvidar todo Pero una buena actitud Siempre quedará aquí O allá En la montaña Depende de ti Aquí sí te sugiero Que no mires abajo No, no, no ¡Ve así! ¡Ve así! Puerto destino Mis buenos champions Terra Bambú Aquí vamos a jamar Vamos a comer Vamos a almorzar No sé qué hay de comida Pero justamente A eso vamos Al descubrimiento Y aquí solamente Puede entrar una persona Y están cinco Vean eso Es un tucán Cachas comer Al lado del tucán No sé qué tú esperas De la vida mijo Pero prefiero comer Con un tucán A que tú comas Con tu ex Como ustedes conocen Muchachos A mí me gusta Lo tradicional Lo autóctono La esencia pura De cada restaurante Lugar Ciudad País I O U Pedimos Maito De camarón Qué locura Fue Enamorarme De ti Ahorita no estamos Para cantar esta canción Estamos para disfrutar El buen Maito Esta es la primera vez Que voy a probar Maito de camarón Observe Analice Es una hoja Con camarón Y patacones Qué locura Fue Intenso 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 Está ligero Suave Equilibrado Yo no soy chef Como yo sé Que tú eres un buen ecuatoriano Hay opción de arroz También le vamos a meter Así hecho jugo Hecho sopa Es más Si tú no remojas Del patacón En Mindo No viniste a Mindo Por si acaso Para las personas Que les interese Está a 12 dólares Del Maito Pero Para esta experiencia Comer con el tucán Comer con 4 tucanes No tiene precio A veces en algunos lugares Un ceviche En Quito Que sigas En Guayaquil No sé En las ciudades principales Te venden a 10 11 dólares Una porcioncita chiquita Así Pero Esta es Mamá porción En hoja de Maito Con tucán Tremenda vista En realidad Vale muchísimo la pena Por toda esta experiencia Quinto y último lugar muchachos Coffee Lour Spa Todas son como que Hosterías Que también ofrecen Distintos servicios Y eso es lo que me gusta muchísimo Así tenemos Distintas opciones Apoyamos a la economía Sección de masajes Obviamente nosotros Nos vamos a desvestir Pero aquí hay Dos chicas Que me van a ver Todo Así que El video va a estar Censurado Por si acaso Terminamos el masajito Y el día Con postrecito Y coctel Tenemos pastel de zanahoria Creo que es pastel de zanahoria Brownie Happy birthday Happy brownie Ya quisiéramos Quesito Fresa Y una fruta Que no sé que es Este brownie Me pone happy Musiquita Elegancia DBM Mindo Lindo Raymito está feliz Porque podemos apoyar A muchas industrias A muchos negocios Bueno muchachos Ha sido Un día largo Faltaron muchísimas Cosas por hacer La verdad Nos quedó corto Creo que falta Tanto por conocer Que solamente Les voy a dejar A ustedes Todos los lugares Todos los lugares Los lugares que nosotros Les mostramos Son muy buenas opciones Para que ustedes Vengan Visiten Se peguen El microturismo Y yo Así que con esto Podemos decir Viva Mindo No se olviden De seguirme en Instagram Espero que les haya gustado El video muchachos Y sin nada más que decir Recuerden que nosotros Nacimos para cambiar el mundo No se olviden 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 No se olviden